Soy troquero y me gusta ser borracho Soy parrandero y me gusta enamorar Gano dinero pa' gastar con mis amigos En las cantinas no me gusta panteriar Allá en el valle todititos me conocen Allá en Macaren voy a gozar del amor En San Benito también tengo una abuelita Es la que me hace que me duele el corazón Soy troquero, soy un triste navegante Soy como un ave que se cría de flor en flor Gano dinero, soy feliz con mi volante No estoy creído ni peleado por un amor En Corpus Christi, Laredo y San Antonio Solo se goza de la gloria y la ilusión En California también tengo una pochita Es la que me hace que me duele el corazón Sirvo las otras de cerveza y yo las pago Y que me toque en una bolca en la cordión Por Dios Santito que pa' mi la pulpa es pecho Esa abuelita, esa abuelita me la llevo en mi camión Ando borracho pero a mi mejor tampoco Por esas cosas que me alegra el corazón Aunque mal paguen, vivan todas las mujeres Brindo moreías aunque sea la perdición Brindo moreías aunque sea la perdición No hay pa' mi la pulpa es pecho No hay pa'. No hay pa' mi la pulpa es pecho No hay pa' mi la pulpa es pecho Porque si me didan todas las mujeres In hommes no quiero car y ei